¿Qué tal hinchas? Aquí estamos una vez más para hablar de los movimientos de nuestro querido Coro Coro de cara a la temporada 2024. Las cosas están hirviendo tras bambalinas y hoy les traemos una actualización muy caliente sobre el posible reemplazante de Quinteros. Sigan atentos. Antes, suscríbete al canal y dale like al vídeo para seguir recibiendo todas las novedades de Coro Coro. Con la temporada casi finalizada, comienzan las especulaciones y los primeros movimientos para la próxima temporada, lo que genera expectativas en todos los hinchas, y ahora te traigo novedades al respecto. La continuidad de Quinteros en el Monumental es incierta y como ya sabemos, la directiva Alba está a la casa del capitán que nos dirigirá en 2024, y la lista de candidatos ha dado que hablar. Entre los nombres especulados ha estado el de Jaime García, ex entrenador de Newblense. Según Dale Albo, blanco y negro descartó a Jaime García como opción para Coro Coro. ¿La razón? Bueno, al parecer el perfil del entrenador no se alinea con lo que busca la directiva para dirigir al cacique. En primer lugar, la directiva quiere que Quinteros siga en el cargo, y en caso de un cambio, buscan traer a alguien con un gran nombre, igual o más grande que el argentino. También están analizando el manejo del vestuario, en busca de un entrenador que sepa tratar con jugadores de renombre. Así que, hinchas, la danza de las sillas de los entrenadores continúa y todos estamos ansiosos por saber quién será el maestro que dirija a nuestra selección en 2024. ¿Seguirá Quinteros o tendremos una cara nueva? ¿Te gustaría ver a Jaime García dirigiendo a Colo Colo la próxima temporada? Déjanos saber tu opinión. Y no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades del cacique.